Hola mis amores, bienvenidas de nuevo a mi canal, yo soy Asmini, hoy les tengo este tutorial inspirado por Kylie Jenner Este es el maquillaje exactamente igual que tenía en mis favoritos de noviembre, solamente que el labial estuvo un poquito diferente Pero encontré este labial que es muy muy cerca al que tiene Kylie Jenner Así que ojalá les guste mis amores y si les gustaría saber como hacer este maquillaje, solo sigan viendo Vamos a comenzar con los ojos y para eso voy a tomar esta prebase de MAC que se llama Paint Chili Paint Pot Y lo voy a estar aplicando en todo mi párpado con una brocha de Sigma, así para que las sombras duren más tiempo Ahora para las sombras voy a tomar esta paleta de Too Faced que se llama The Chocolate Bonbons Palette Y voy a tomar una sombra café muy clarita y lo voy a estar aplicando en el pliegue de mi ojo Queremos empezar con algo muy clarito para que así podamos ir agregando los colores y se pueda ser más fácil difuminarlos después Así que lo estoy aplicando con una brocha de Sigma la E40 La siguiente sombra que voy a tomar es este color bronceador que se llama Molasses Chip Y lo voy a estar aplicando en todo mi párpado y este color honestamente yo he estado obsesionada con Desde que recibí esta paleta no he dejado de usar ese color, me encanta, se mira mucho más mejor en persona Y es algo súper parecido al color que tiene Kylie Jenner siempre en sus ojos Es un color como entre dorado y bronceado así es que la verdad a mí se me hace muy padre y está muy bonito Pero en cuanto termines de aplicarlo vamos a tomar otra vez nuestra brocha para difuminar Y vamos a difuminar el pliegue del ojo para que no haga ninguna separación entre estos dos colores Luego tomando un color café más oscuro, este es el que se llama Molten Lo voy a estar aplicando en el pliegue de mi ojo para darle más dimensión al ojo No se puede ver exactamente qué tipo de colores o cómo los tiene los colores aplicados ella en su párpado Pero yo sé que sí tiene siempre mi dimensión en su ojo porque se le nota Así que yo estoy tomando un color café más oscuro y aplicándolo en el pliegue Y difuminándolo muy bien para que no se mire tan muy severo Y ella siempre tiene sus ojos muy suaves así es que tenemos que asegurarnos de difuminar todo eso muy bien Así que toma tu brocha otra vez y vamos a difuminar todo Ahora lo siguiente que voy a hacer es hacerme un delineado de gato porque sí se le nota que tiene un delineado Estoy usando este de Sigma que se llama The Wicked Gel Liner Y honestamente yo estoy tratando lo más que pueda hacer un delineado muy delgadito Porque ella jamás tiene uno muy grueso, siempre lo tiene bien delgadito Así que estoy haciendo eso y luego voy a ir encima de ese con uno de líquido Para poder hacerlo hacer que se mire un poquito más liso Así que eso es lo que estoy haciendo con el líquido de NYC Y luego voy a tomar una sombra más clarita, esta se llama Cashew Chew Y lo voy a aplicar debajo de mi ceja para poder iluminar esa parte Pero no tan exageradamente porque ya no se lo hace así Y luego vamos otra vez a difuminar, como les digo siempre tenemos que asegurarnos de difuminar todo para que se mire suave Y luego enseguida voy a empezar a aplicar un poco de rímel a mis pestañas Y el que estoy usando es este de L'Oreal que se llama The Telescopic Carbon Black Mascara Y las pestañas que voy a estar usando son de Blinking Beauty Pero yo sé que ella siempre usa las de Lily Lashes en el estilo Miami Pero estas se me hicieron muy parecidas a las que siempre usa Pero ahora moviéndonos a nuestro rostro voy a empezar con esta prebase de Tarte Que se llama The Tart Less Smoothing Primer Que luego cuando me la apliqué me di cuenta que tenía un poquito de rímel o delineado en mis manos Y no sé, me quedé así como que ¿qué pasó? Pero una vez cuando termines de aplicarte tu prebase vamos a movernos a nuestra base de maquillaje Y la que estoy usando es de NARS que se llama The All Day Weightless Luminance Foundation Que la verdad a mí me ha estado encantando muchísimo que no la dejo de usar Y lo estoy aplicando con esta esponjita que es la Beauty Blender Para que me pueda dar un resultado que se mire más así como de esa piel porcelina Y luego para mi corrector voy a estar usando el de Urban Decay que se llama The Naked Skin Concealer Y estoy usando el color que se llama Medium Line Neutral Pero a la misma vez voy a tratar de iluminar un poco mi rostro con este corrector Y luego lo voy a empezar a difuminar con el Beauty Blender otra vez para que pueda tener el mismo acabado Luego para poder contornear nuestro rostro voy a empezar con este que es en forma de como de cremita Y este es de NYX, es el Wonder Stick y lo voy a estar usando en las áreas de mi rostro donde yo quiero estar contorneando Así que es los lados de mi frente, los lados de mis mejillas, mi nariz porque obviamente mi nariz no es perfecta Y la de Kylie Jenner ni se diga verdad Así que lo estoy difumiendo con el Beauty Blender y luego para poder seguir donde apliqué mi corrector Voy a estar usando este polvo de Laura Mercier que es en el color translúcido Que al principio quería hacer el método de donde cocino pero luego me arrepentí y dije ¿Sabes qué? Solamente voy a cocinar debajo de mi contour o donde contorno los lados de mi mejilla Así para que se pueda resaltar un poco más Y lo vamos a dejar ahí que se siente por unos minutos Mientras vamos a tomar esta paleta de Laura aquí voy a tomar el color que se llama Light Contour Para poder sellar donde aplicamos el Wonder Stick de NYX Y luego ya cuando termines de contournear tu... o bueno más bien sellar donde contourneamos Vamos a tomar esta otra vez nuestra brocha y vamos a difuminar o quitar ese polvito Y luego vamos a agarrar una brocha y difuminar todo nuestro rostro Ahora para mi rubor voy a estar usando este de MAC que es en el color Peaches Que es perfecto porque ella siempre tiene un color parecido así en su rostro Así que este me pareció muy perfecto Y luego para iluminar mi rostro voy a usar este de Gerard Cosmetics que es en el color Marilyn Y la verdad me encanta Yo siempre también he escuchado que la que le hace el maquillaje a ella Usa también a veces incluso este iluminador en ella Así que me pareció perfecto y la verdad a mi me encanta Y luego para mis ojos voy a tomar el café más oscuro otra vez Y lo voy a aplicar debajo de mis ojos Y luego voy a tomar un poco de rímel y voy a acabar los ojos con eso Porque ya no tiene nada otra cosa debajo de sus ojos Así que solamente hasta ahí voy a terminar Y para los labios voy a tomar este labial en forma de líquido Que es de Ofra que es en el color Brooklyn Que es el color tan parecido que yo tengo al de ella No tengo su labial que ella salió con ni nada de ese Pero la verdad a mi me encanta este de Ofra Siempre me han encantado sus labiales en forma de líquido Pero cuando termines de aplicarte este labial Ya hemos terminado mis amores Así que ojalá les haya encantado Y si les gustó no olviden darme una manita para arriba Y suscribirse a mi canal por si no lo han hecho Y con eso muchas gracias por verme el día de hoy Como siempre las amo y las miro en mi próximo video Bye Mua